¡Aleluya! Hipólito Mejía, el presidente de la República Dominicana, o cae bien, o cae muy mal. Él es una persona un poquito discordante por relación a lo que él dice y lo que hace. Es la figura que ha hecho más en este país. De Hipólito, ay Dios mío, que es lo peor que no ha pasado. Por eso queríamos conocerlo personalmente. Y lo primero que notamos es que no duda en decir exactamente lo que piensa. Te diga lo que le dé la gana. Se cagan en mí, naturalmente. Hipólito Mejía tiene fama de no llevarse bien con los periodistas, de ningún sexo. Ustedes respetan los hombres. No, yo no acepto eso. De ustedes ni de nadie lo acepto. Y naturalmente, comenzamos la entrevista preguntándole sobre sus frecuentes choques con la prensa. Daría la impresión, señor presidente, que no le gustan los periodistas, que le incomodan. Me gustan, pero lo único que los periodistas no tienen derecho es decir lo que ellos quieran. Y es un presidente menos. El presidente tiene derecho a decir lo que él cree. Pues yo pienso que eso es libertad. Usted le ha llamado talibanes a los periodistas. Sí. Usted ha dicho que sus opositores son babosos y dinosaurios. Algunos. ¿Es esa la forma de expresarse de un presidente de la República? No, pero esa es la forma de expresarme. Pues yo no tengo un contrato de exclusividad de decir lo que los otros quieren. Además, yo creo que hay... Pero no es un término peyorativo. Es un término gracioso. Pero si usted le dice baboso y dinosaurio a un opositor o talibano a un periodista. Bueno, porque a veces cuando hablan babas hay que decirle baboso. Yo entiendo que esa es la palabra gramatical que se ajusta a eso. Porque una persona que se atreve a estar diciendo todos los días una serie de disparates, lo mínimo que debe hacer es un baboso. Pero es una vez nada más que se dijo eso. Así que no es repetitivo porque no hay tanto baboso en el país. En Estados Unidos y en los países de la Unión Europea, por ejemplo, es frecuente escuchar críticas y hasta burlas de los presidentes y de los jefes de gobierno. Esa es la norma. Pero en América Latina y en el Caribe, donde las democracias apenas se están consolidando y donde los presidentes suelen acumular muchísimo poder, algunas veces los críticos de los presidentes pueden terminar en la cárcel. Hace relativamente poco, dos periodistas hicieron una encuesta de radio y la gente tenía que votar por el presidente Mejía o por el diablo. Al final, el diablo ganó en esa encuesta informal. 14 votos contra 2. Luego del programa de radio, los dos periodistas terminaron en la cárcel por tres días. Uno de esos periodistas era Horacio Lemoyne. En Posado, después inclusive nos ficharon, como si fuéramos criminales. Ganó el diablo y usted los mete en la cárcel. Yo no sabía de ese caso. Inmediatamente que yo supe de ese caso, lo mandé a soltar. Yo considero que... Primero eran dos pobres diablos, como dicen. O sea, usted no tuvo nada que ver con el su encarcelamiento. En absoluto. Lo solté, lo mandé a soltar después. Es peligroso criticarlo entonces. Vamos a... No se ha muerto nadie todavía aquí. Están todos vivos. Vivos, pero con cuidado. El mismo hermano de uno de los periodistas detenidos, Eduardo Lemoyne, no quiso criticar al presidente Hipólito Mejía por haber arrestado a su hermano Horacio. Don Hipólito aquí no tiene nada que ver. Me da la impresión que estás defendiendo a Hipólito. No lo estoy defendiendo. ¿Por qué? O sea, hasta le llamas Don Hipólito. ¿Por qué? ¿No será que tienen miedo ustedes de que algo les pase otra vez? No, es que nunca lo he tenido. ¿No te da miedo que le hagan algo a tu hermano? No, tampoco. Porque es que Don Hipólito es un hombre muy noble. Los periodistas no son los únicos que han tenido problemas con funcionarios del gobierno y con la libertad de expresión. El artista Nelson de la Hoya, conocido por hacer canciones controversiales, fue demandado por haber salido en un programa de televisión vestido con un uniforme oficial. Me demandaron, me sometieron a la justicia con todos los poderes, con todas las leyes que... O sea, que ibas derechito a la cárcel. De una vez. ¿Y qué pasó? Nada, después yo me disculpé públicamente. Algunos pensarían que esto es un ataque a la libertad de expresión, no para Hipólito Mejía. ¿Es eso libertad de expresión? No se puede. Las leyes... ¿Pero por qué no se va a poder? ...de las Fuerzas Armadas no permiten que el civil use todos los aperos militares. ¿Era una broma en televisión? No, 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 pero con las Fuerzas Armadas y las instituciones no se relajan en estos países. ¿Pero esa es libertad de expresión, señor presidente? Imagínese que por alguien que se... No, no, no. Eso es libertina, yo pienso. Hipólito Mejía ha tenido enfrentamientos no solo con artistas y periodistas, sino también con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Lo están acusando a usted y a su gobierno de conspirar para matar al presidente de Venezuela? A matarlo allá. Pero la acusación está en la prensa, mire, le traje el periódico. Sí, 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 pero yo, pero eso es él, yo no. Esto es lo que acaba de decir el presidente Chávez. Hay gente de ese gobierno, se refiere a usted, ministros, incluso hay gente con mucho poder en el gobierno dominicano que está amparando a golpistas allá y el presidente Hipólito Mejía lo está permitiendo o ha permitido que lamentablemente se mantenga el complot. Eso es lo que dijo Chávez. Mira, nosotros le hicimos una comunicación al diciendo que esto era falso y que lo que saben de la situación interna aquí son nuestros organismos de seguridad. Y no hay ningún complot para matar a Chávez. Absolutamente, esto es falso. Chávez puede venir a República Dominicana y no le pasa nada. No, yo no digo eso. Yo digo que no ha habido un plan de conspiración. Ahora, si él sabe que lo va a matar, lo que tiene que no venir. Pienso yo, porque no debe ponerse en esa situación. Mejía, aunque no le guste, tiene algo en común con el presidente Chávez y es que ambos se quieren reelegir en la presidencia. ¿Y Hipólito Mejía se quiere reelegir? Sí, también. ¿Por qué se quiere reelegir? No reelegirme, no. Repostularme. Pero cambió usted de opinión. Yo creo que eso es lo que le molesta a mucha gente. Lo han acusado a usted de mentiroso. No, eso es político. Voy a decirle a usted que la política es política. La política no es la sagrada Biblia ni un contrato de exclusividad. ¿Qué responde entonces, señor presidente, a los que dicen que usted ha sido, y me va a perdonar la palabra, hipócrita, al lanzarse la primera vez y no voy a la reelección y ahora No, no, no. Es que no había, que no había, la constitución no lo permitía. La constitución se modificó después de eso para permitir un periodo más, un periodo más. ¿Usted está tranquilo con eso, no? Seguro que sí. Mejía, quien quiera reelegirse el próximo año, tiene, sí, muchos críticos, pero tampoco le faltan fervientes simpatizantes. Como César Pérez, cuyo carro es un anuncio rodante, 24 horas al día, a favor de Mejía. Cada quien, en un partido, como dirigente, hace lo que crea que debe hacer para representar el candidato, en este caso, el candidato mío que es el señor presidente, ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. El apoyo a Mejía no es desde luego unánime. Estas imágenes muestran a un sacerdote dominicano criticando al presidente Mejía en su cara dentro de una iglesia católica. Señor presidente, usted se vendió como un hombre de palabras. Ese era su eslogan, que ya no sirve más. Y el presidente, que aguantó sin hablar durante la misa, explotó al salir de ella. ¿Usted quiere más? ¿Qué modo te quiere? ¿Que me parara de ahí y me fuera? No, me quedé ahí. Que es una falta de respeto de él, porque es presidente de la República. Los ataques a Hipólito han surgido tanto fuera como dentro de su propio gobierno. La vicepresidenta Milagros Ortiz ha sugerido que usted es incapaz de gobernar República Dominicana. No, no. Eso no es verdad. Yo no lo he dicho. Leónel Fernández, quizás uno de sus más fieros opositores, acaba de decir que usted es quizás uno de los presidentes más ignorantes que ha tenido República Dominicana. Bueno, yo prefiero ser... Bueno, esas son cosas que son irrespeto de él. Quizás la pregunta es si usted está capacitado para gobernar República Dominicana. No, no. Yo soy un campesino. Me crié en el campo y todavía vivo en el campo. Y no conocí a los bombillos. Y vine de allá y gané las elecciones porque ellos me ayudaron. Hipólito Mejía puede considerarse a sí mismo como un campesino, pero eso no es exacto. En realidad, estudió agronomía en la universidad y es un experto especializado en la industria del tabaco. Tengo mucha información de algunos de sus opositores que lo acusan de nepotismo, que usted utiliza a sus familiares o amigos para darles puestos dentro del gobierno. Tengo una hermana y un cuñado. No tengo más. ¿Su secretario de la presidencia es su cuñado? Mi cuñado. No tengo más cuñado. ¿Usted conoce a Rafael Máximo Gómez? Claro, ese es el otro cuñado que tengo. No tengo más. ¿Te lo acaba de designar con su general de República Dominicana? Los únicos. No tengo más cuñado. Dos. ¿Cuántos más quiere entonces? No, ninguno. Dos. No, pero a lo que me refiero no es eso nepotismo. No, es un nepotismo. Aquí hay gente que nombró 40 a sus familiares. Y yo he nombrado dos. Hipólito Mejía era un hombre de negocios antes de saltar a la política. Por eso, su salario de unos 2.700 dólares al mes no explica su fortuna. ¿Cuánto dinero tiene, más o menos? No, yo tengo una buena posición. Siempre la he tenido. ¿Usted es una persona rica? ¿Se consideraría una persona rica? No, pero le pregunto, ¿cuánto dinero tiene? No es que no se puede calcular. Si yo te digo a ti en pesos, no tiene validez. No, yo debo tener dos o tres millones de dólares. De acuerdo a la comparación, yo puedo hacerte un cálculo. Pero fue lo que he tenido toda la vida. Hipólito Mejía es un presidente al que le gusta bailar. Bailo. Público, no escondido. Porque hay gente que baila escondido. Y así bailando, o en momentos como estos, luego de la entrevista, es cuando el presidente baja la guardia y dice lo primero que se le viene a la mente, aun cuando dos de nuestras cámaras, frente a él, estaban rodando. Va a entrevistar la oposición. Claro. Usted sabe que puede ponerlo aquí junto a él. Pregúntale si verdad que le gustan los hombres. Yo no puedo decir nada, es usted el que... Mire, bonito grabando ahí. Bueno, claro, pero eso no parece muy bien. No, 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 no. No tiene algo. Muchas gracias. ¿Por qué tú estás bien? Bonito. Con la carita. Con la carita.